Yo sé que todos los padres que presenten son los padres de la arquitecta. Si les gusta, yo sé que van a bailar. Estás en el ambiente y nadie se va a ir aquí. Y aquí está apareciendo para los padres. Un brindes fuerte, con el nombre de las rodillas. Se encargó acá a Channel 19. ¿Sabes qué? 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 ¡Arturo! ¡Verto! Ustedesunkrosad traitos, pruebas que se mueven. El novio, que hable el novio. ¡Que levanten la copa y que digan salud con el novio! ¡Que levanten la copa y que digan salud con el novio! ¡Que levanten la copa y que digan salud con el novio! ¡Que levanten la copa y que digan salud con el novio! ¡Que levanten la copa y que digan salud con el novio! ¡Adiós! ¡Que levanten la copa! ¡Que levanten la copa!